Con permiso de la Mesa Directiva, Honorable Asamblea. Hoy, señoras y señores, con la iniciativa debate, en apariencia, se trata de abrir canales de expresión y participación a la sociedad. En realidad, se busca pervertir a la democracia, institucionalizar el culto a la personalidad y perpetuar a una persona en el mando de la Nación. Esta iniciativa no solo es insensata, es además peligrosa para la estabilidad de la República. De acuerdo a las señales que la autoyamada Cuarta Transformación nos ha dado, en estos poco más de 100 días, la revocación de mandato pudiera convertirse en un mecanismo sistemático contra los gobiernos de oposición, profundizando, en consecuencia, la confrontación entre ustedes y nosotros, entre los 30 millones que votaron en su favor y los 59 millones que no lo hicieron, entre los buenos, que son los que piensan como ustedes, y los malos, que somos los que discrepamos y que en automático se nos endilga el mote de fifí. La inclusión del presidente de la República en la boleta electoral del 2021 es además de populista mañosa, porque busca nuevamente trepar en sus valencianas a quienes competirán bajo las siglas de Morena, para que, como muchos del grupo parlamentario mayoritario de esta legislatura, diputados y senadores, reciban una constancia de mayoría, como cuando se gana una rifa de pocos boletos o en un simple volado. Esta iniciativa es una trampa, es el paso más firme en la ruta morenista para instituir la reelección presidencial. Esta iniciativa desnuda la vocación de Morena. Nos queda claro que lo suyo, lo suyo, son las campañas políticas, y no es porque les desagrade gobernar, simple y llanamente porque no saben cómo hacerlo. En cuanto a sus consultas populares, nos queda claro que lo que nos piden es una patente de corzo para utilizar la voluntad popular en la justificación de decisiones ya tomadas, sin medir las funestas consecuencias de estas. La cancelación del aeropuerto de Texcoco, el supuesto visto bueno popular al Tren Maya y el aval para la construcción de la termoeléctrica de Huexca, Morelos, son tres escandalosas pruebas de ello. Compañeras y compañeros diputados, si Morena tuviera afición por el pócar, estuviera perdido. A poco menos de cuatro meses en el poder, ya mostró sus cartas. Ni al más ingenuo de este recinto legislativo podría ocultar el hermanamiento entre los abucheos inducidos contra los gobernadores y esta caprichosa iniciativa. El plan está claro y es muy simple perpetuarse en el poder. Y si para ello se ocupa deslucir e incluso atropellar, que nadie lo dude, procederán en consecuencia. Por ello, convoco a quienes iniciamos esta legislatura como oposición que no arriemos nuestras banderas al primer relámpago, que no endocemos los votos que los ciudadanos les negaron a Morena y a sus cómplices electorales a cambio de impunidad o de prebendas. No olvidemos que el prestigio que los políticos construimos en muchos años lo podemos perder en una legislatura. Pero, en fin, cada quien cuidando su prestigio y cada cual ocultando sus vergüenzas. Señoras y señores, el Grupo Parlamentario del PRI no votará en favor de esta iniciativa y le daré las razones. Por su propia naturaleza, la figura de la revocación del mandato debe ser un instrumento para empoderar al ciudadano. Esta iniciativa a quien se propone empoderar es al Presidente de la República. No votaremos a favor porque esta iniciativa deprecia el poder de los ciudadanos, porque mientras que para solicitar cualquier consulta popular nos propone el 1%, si la consulta es sobre revocación de mandato, nos exige el 3%. No votaremos por esta iniciativa porque sólo reconoce como vinculatorio el resultado de una consulta popular en materia de revocación de mandato si vota el 40% de los electores, es decir, sólo si al menos votan 34.877.034 electores. Y nos preguntamos cuál es la lógica para reconocer como obligatorio el resultado sólo cuando en la consulta participa al menos el 40% de electores, mientras que en las tres caricaturas de consulta que la cuarta transformación ha realizado, el promedio de participación ciudadana ha sido de sólo el 1.12%, porcentaje que equivale a 900... Tiempo, diputado. ...porcentaje, enseguida concluyo, Presidenta, porcentaje que equivale a 976.557 electores de la lista nominal. Y aquí puedo estar diciendo mil razones más por qué no votar. El tiempo se me agotó. Por respeto al reglamento, me regreso a mi espacio parlamentario. Muchas gracias. Gracias, diputado.